...por Nazarena Vélez, hablamos con alguien muy cercano, hay una internación. Paralelamente ayer a mí me ofrecían, me decían, che tengo fotos de Nazarena mal, la vimos mal cuando estuvo en Punta del Este, la verdad que no presté atención al mensaje y ahí quedó, pero bueno, evidentemente no pasa un buen momento, ella en las redes habló del tema... Hay una carta durísima. Una carta durísima, habló del tema Fabián Rodríguez, del tema de su hermana Jazmín, del dolor que aún tiene, pero bueno, parece que todo esto repercutió mucho en su salud, mucho en su cuerpo, estuvo internada con viejas historias de Nazarena, con palpitaciones, con arritmia. Después te vamos a contar toda la información sobre la salud de Nazarena Vélez ahora.